¡Cuidado, cuidado! Si tú no entiendes que tú eres una vaina grande de mucho dinero, ¿qué tú crees que yo le voy a confiar? ¿O aún te consigo un millón de dólares? ¿Y por qué tengo que yo hacer la entrega? ¿Por qué no lo hacen ellos? Porque tú eres familia, porque tú eres de mi confianza. ¡Estás robando el dinero! ¿Cómo fue el protocolo que yo te dije a ti que hicieras? ¡No, que encondieron la vaina en una casa que ni es tuya! ¿Entonces a qué? Tú no me vienes aquí. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí, Ricardo? Lárgate que no voy a bregar ni contigo ni con tus porquerías. ¿Qué usted quiere que yo haga ahora? Que mañana tú vayas y entregues a la maldita mochila. ¿Quién es ese tipo? Hola. ¿Por qué no te vas a Tahití si es tan tranquilo? Porque es demasiado tranquilo para estar tan solo. Yo me he hecho responsable de Ricky desde que estaba pequeño. Su padre no viene al caso. Aquí está tu dinero y tú y todo. Dejando eso en el cuarto de tu vida. Concéntrate en tu trabajo, no en lo personal. Se va mejor que ese billete pareja porque ese tipo nos va a mandar a matar a todo el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!